Eso, estamos cerca de la entrada, capítulo 16, el edificio de Shinra Edificio de Shinra, acceso de vehículos de mercancías, o sea que es una puerta trasera Digo eso, investigué la zona y demás y yo vi el logo de Shinra y digo, eh, aquí vamos a entrar con lo gordo Así que vamos a dejarlo para el siguiente stream Y como soy una puta foca, vamos a ir para las escaleras manuales Que te jodan, Barret Y así adelgazamos unos pasos Es increíble que no haya, bueno, iba a decir, es increíble que no haya seguridad Pero la seguridad no la hemos cargado en todo el aparcamiento garaje cutre Lo único que yo, si vas a poner, o sea, si vas a blindar el edificio como parece que están haciendo Yo hubiera puesto seguridad aquí también, me mola un cojón el logo de Shinra Entonces estamos llegando al objetivo y aquí debería haber alguna escenita o algo Así que vamos a ver esto Vestibulo del edificio Shinra No hay nadie ¿Ya? Sí ¿Hay que ser el sitio de EARIS? ¿Está bien? ¿Dur? Probablemente es el laboratorio de la investigación de la laboral de los estudiantes. ¿Donde está el edificio? Tal vez... Si. ¡Toe! ¿Vamos a ver si se entiende? Pero eso no debería tener gente Vigilándola En plan La verdad es que sí, está guapísimo A la codicia capitalista Bueno, Barret con su movida Bueno, Barret con su movida Y ya quiere poner un bombazo O sea, dice No sé, quiere de la codicia capitalista Es un monumento a la codicia capitalista Le voy a poner un bombazo Hola Hola Hola, juego Te estás metiendo fuertemente en política, juego Te estás metiendo fuertemente en política, juego Además, en la que sabes que no te van a pegar hostias, eh, juego Vamos, viniendo de quién viene Qué sentido tiene O sea, así no tienes que poner guardias, ¿no? Pero, entonces, qué sentido tiene tener Una especie de recepción aquí Si la tienes jodidamente puto blindada, en plan A no ser que esté la alarma en todo el edificio Y por eso se haya activado esta cosa de defensa tochunga Vale, pero si no Yo qué sé Y también Habría un cojón de guardias o algo Pero bueno, vamos a subir por aquí Y se me ha desconectado el motor De lo que hablaba antes, por cierto, es hipocresía O sea Barret vota por el ascensor porque no quiere andar el cabrón Ah, Barret quería ir por el ascensor pero no he visto ninguna Oh, la moto La edición coleccionista de este juego venía con la moto Pero valía mil pavos o algo así Ah, voy a investigar cada esquina como siempre No me vaya a dejar alguna mierdecilla Pero vamos, el diseño del puto edificio Está guapísimo Yo si tuviera una mansión o algo No sería tan abierta primero pero Ah, rollo estos colores en plan Este verde con este negro Y estos tonos, rollo estas movidas Hace falta una tarjeta válida O sea, que tengo que buscar nada No tengo, vale Y por qué no dicen nada, cabrón Invoca a Ifrit Bueno, te quieres infiltrar, no? Si es por arriba Es una falla de seguridad O sea, es una falla de seguridad Hostia, a lo mejor se saldrán para hacer nuestras apuestas Para tener una excusa Tifa es la mejor parte de esto No, pues es la que menos pesa Es por ser la más ágil Pero bueno, sí Me gusta el pendiente de Tifa A ver Debe ser porque soy hombre Juaz Estereotipo Que no me había fijado Que lleva pendientes O porque tiene el pelo largo Y siempre Pero bueno Vale, entonces Se supone que tenemos que hacer El mono aquí un rato Vale, supongo que Ah, creía Creía que iba a ser balanceándome Pero es simplemente Bordeado Vale, entonces Tengo la misma crítica Que con Que con la pistola de ganchos Si vas a poner un eventillo Así en plan medio Cosa Que no sea simplemente Hacer así Si vas a poner alguna cosa Medio interesante Que tenga algún Tipo de gracia Porque la pistola Ok ¿Esto está pensado para ser así? ¿O es que lo he hecho yo mal? No, está pensado para ser así ¿No? O es que lo he hecho yo mal No tengo ni puta idea El caso es que La colocación de las lámparas Incluso esto Es como Hola Que grandiosa Casualidad Eso como Vamos a aprovechar Para ver esta zona Porque No podíamos acceder Desde el otro lado Así que supongo Que está todo pensado Para que nos quedáramos Y yo no podía hacer nada Y ahí viene la crítica Como con lo de la pistola de ganso Si vas a poner algún Mini eventillo raro De tenemos que hacer esto Que tenga algo de gracia ¿No? En plan Porque Si es un scroll O sea Si es moverse Y ya está ¿Para qué? Es como No se pierde mucha gracia Pero bueno Vamos a Investigar esta zona de aquí Porque Es una especie de museo De De Shinra Con Aquí en la parte de los trenes Teníamos vehículos Ahí al fondo Es como una especie de Museo Del transporte O Está guapo En cierto modo Está No sé Le da un toque Si es que las empresas Así importantes Suelen tener Al menos en España Yo hablo de España De lo que conozco No sé En Latinoamérica además Suelen tener Fundaciones Y movidas Que Son para desgravarse ¿Vale? O sea No lo hacen Porque sean buena gente Alguno habrá que sí Pero la mayoría El objeto De De ese tipo De fundaciones Y movidas Sociales Y demás Aparte De para añadir Valor a la marca Que representan Es para desgravarse De cara a los impuestos Eso al menos en España O sea Que es todo Marketing O Fiscalidad No Bueno No sé Pero eso Y Cuando estás en el instituto Y demás Al menos en España Sueles hacer excursiones A distintas empresas ¿No? Y suelen tener Las recepciones Y demás O visitas Directamente Las fundaciones Que se dedican A cosas sociales Y demás O directamente Las recepciones Suelen tener Alguna especie De mini museo De alguna cosa En concreto O A Información Referente A la empresa Con Cosillas de estar ¿No? Entonces Con respecto a la construcción De este edificio Lo que no me cuadra Mucho Es que Se supone que hemos entrado Por una especie de garaje Y hemos dado a parar Como directamente A Algo que parece Un lobby principal Si Me dices que esto Conecta con la entrada Principal Por otro lado Me lo creo Pero Si esto es A A lo que conecta Un garaje Tiene pinta De Más de lobby principal Con lo cual No me cuadraría Mucho el diseño Y la Idea principal A la que iba Es Da Sensación De realismo Después de Meter la crítica Da sensación De realismo Que esté construido Así Se me apaga El mando Todo el rato Porque si Que parece Una compañía Si que parece Una empresa Real No se Está guapo Aparte El diseño Los colores Que han usado Para el edificio Y demás Me mola bastante No se Son los colores Que usaría Como he dicho Yo antes En mi casa Ah Si Jugar al juego Wow Vamos a jugar What the fuck Igual no lo hubiera Descubierto En mi puta vida Simplemente está Dando una vuelta Por los alrededores Y demás Pero igual no lo hubiera Descubierto Esto en mi puta vida Seguro que Se avanza por aquí Y lo he hecho Sin Tener ni puta idea Vale Lo que se supone Que tenemos que hacer Es volver a subir Arriba del todo Y demás Pasarelas Eso no parece Lleva a ningún sitio Ah Y parece que Subirse a las coches Tampoco tiene mucho sentido A no ser que Desde aquí Te dejen subir a esta Que lo he probado antes Y no me han dejado hacerlo Porque lo habéis visto Que lo he probado Su puta madre Y era obvio Después de ver la escalera Pero bueno Su puta madre He vuelto a probar Porque digo Ese coche está más cerca Que los demás Espérate Primero las escaleras Y luego La Espera Eso es un cofre con materia Es morado ¿Se me oye? Se me oye Eso es un cofre con materia Voy a mirar primero La escalera Pero Se me apaga el mandado Voy a mirar primero La escalera Pero Pues si acaso Hay algo por aquí Vale Camino principal Así que Vamos a por el secundario Que es el de la materia Que es el de la materia Tenía sentido Pero siempre intento Echarle un ojo Por si acaso Nada complicado Esta mierda Sé que va a tener Una materia Por como brilla El cofre O eso creo No sé si era Así la cosa Se tiene unos guantes Púrpura O sea Bueno Era un objeto Importante En cualquier caso No era un objeto Cualquiera Unos guantes Púrpura Que supongo Que es un arma De Tifa Así que Garras de Mitrilo ¿Habéis visto eso gente? Se me ha cortado solo a mí O Su puta madre Vaya tiro Naku Que ha pegado Espero que Tanta desconexión Del mando No joda El Remote play Y se me vaya Toda la mierda O algo Vale Vamos a pasar por aquí Y debería What? Ah vale Puedo O sea No era solo En una dirección El movimiento Aquí Vale 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 Y desde aquí Ah ¿Qué podemos hacer Desde aquí? Vale Pasamos por aquí A ver Tengo que investigar Cualquier posible camino Ah Podemos caer en la piedra gorda Y ir hacia la derecha Es justo esto O sea No tienes por qué ir de barra en parra También puedes alzarte una barra O algo En plan Para Hacer el movimiento más fluido Más realista Digamos Ah Ok Entonces Desde aquí Espera ¿Esa plataforma interconecta Con la de antes? No De hecho interconecta ahora Y Que hablen Me indica que es el camino principal Lo cual No me gusta Con la de en pistas Ni siquiera el propio juego Pero bueno Está bien Es una chorrada Vale Eh Puedo Caer en el este y la izquierda Y eso me indica que va a ser un camino secundario Que se fijo Ah no Vale Interconecta con esto Vale O sea que es obligatorio Pasar por esta Yo pensé que Iba a haber algún Secreto Anunciado Con el puto mando desconectado Ah Es injugable esto Con el mando así Es muy injugable Se mejora todo el rato El puto cable es una mierda Y de hecho Ya no vuelve Pone Arriba a la izquierda No sé si salía en la transmisión Pero salía como Error de conexión Eso Ah Si vas a hacer un Eventillo como este Hazlo con algo de gracia ¿No? Que no sea simplemente Ir de a Del punto a al punto Ve No tiene nada de gracia esta parte No tiene nada de gracia Se lo podrían haber currado un poquito más Y querían poner algo como Que fuera como una especie De minijuego ¿No? Eso en el original Estaba mucho mejor hecho Por razones obvias Porque era mucho más fácil De hacer Vale Volvemos a las lámparas Como tengo que repetir Todo este camino Solo para volver a las lámparas Ah Me va a dar por culo Que flipas Porque no parece que sea Algo de habilidad Simplemente es ir hacia adelante Y ya está Así que supongo que Era un evento Para alargar esto O algo así Porque O sea No me deja balancear No me deja hacer nada Simplemente avanzar Así que ahora sí Que llegará a todas Supongo Están ahí Está ahí Cloud mirando Y Bart ¿Dónde están? Arriba del todo Supongo Vale Ahora sí que se conecta Y ahora sí que tengo que balancear Un poco Parece O no Porque apenas balancea Simplemente lo tengo que dar Cuando Ah no Vale Tengo que ¿Cómo crashea El puto Remote play Vale No Simplemente tengo que Pulsar triángulo Todo el puto rato Y ya está Cuando O sea Cuando me lo indican Es un poco triste Porque Ahora sí que Tienes que hacer algo Pero expulsar triángulo Cuando sale en la pantalla Es muy triste No sé No me ha gustado nada Esto Se lo podría dar Completamente Ahora tienes Tascata llave Y ahora como sale El daytifo Supongo que Lo podrás activar Desde ahí Pero bueno Pero vamos Que pones una puta barrera Y te dejan La tascata llave Justo ahí Y ya lo he visto Hay que hacer No 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 ¿Estás bien? No ¿Ahí ¿Le hacéis 不用 ¿Eso Si no 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 O sea que Heidegger y tío el presidente saben que estamos aquí. Puede ser, porque ya sabéis que nos estaban manipulando para lo de las bombas, además. En el pie 60, 59... Ok, ya tenemos un objetivo. Vale, entonces tenemos que llegar a la planta 59. La seguridad se ha abierto sin que Tifa toque nada de nada, así que tengo la sospecha, no tengo ni puta idea, de que puede ser lo que ya hemos visto en las bombing missions, que estén grabándonos ahí Heidegger y el presidente Sinra, y que utilicen esto contra nosotros y demás, o algo así. El remote play está fallando infinito y el mando más. Voy a tener que hacer otro stream corto, en serio, porque es que me está dando mucho por culo. Y creo que la calidad luego del vídeo va a ser una basura. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más hacia arriba, tenemos varios objetivos para investigar. A ver por cuál de ellos... Está dando muchos tirones el remote play. Está dando muchísimos tirones. Vamos a investigar los caminos con la tarjeta. Y creo que vamos a terminar mucho antes de lo que esperáis, para hacer mínimo dos horas de... O sea, no dos horas de stream de Final Fantasy Supermig, porque estaba rajando mucho y demás, sino dos horas de gameplay bueno. Pero creo que vamos a cerrar antes porque el remote play sale todo el rato arriba a la izquierda de la pantalla, o sea, por ahí, justo encima de mi cata. Problemas de conexión y el mando está fallando un cojonazo, así que trataré de arreglarlo fuera de cámaras. Vamos a investigar un poquito por aquí, esa se abre. Vamos a investigar las tres puertas que tenemos primero. Así que por aquí solo se puede continuar por esta puerta. Estoy como muy mal colocada. También es que estoy yo de relax ahí con la rodilla encima de la mesa. Pero bueno, a ver, vamos a... Investigar todo esto. Otro error de conexión. No se va a ver muy bien esto. Tengo que echar por cuanto a dónde es. Y arreglarlo fuera de cámaras o algo. Esta no se abre. Por aquí solo me dejan andar. Has perdido la conexión a tu PS4. Has perdido la conexión a tu PS4. O sea que quería investigar un poco más. De hecho, no he guardado la partida. A no ser que hubiera algún auto guardado. No se va a ver. Gracias por ver el video.